Música Mis voluntarios, aquí estamos otra vez en Good Friend Tennis Center y como me ven, aquí tengo mi raqueta, aquí tengo mi chorcito, mis zapatos pero este episodio va a ser super especial porque ahora les voy a presentar a todos ustedes el equipo de los hombres de aquí de la Universidad de Tennessee del programa de tenis aquí tenemos a tres latinos en esta universidad que no solamente están representando esa T que todos llevamos dentro del corazón pero también están representando a tres países latinoamericanos no tiene que ser el mes de la herencia hispana para abrazar esta cultura y aquí voy a empezar con... aquí está el panita, mira, aquí está el panita Ángel, ¿de dónde eres tú Ángel? Yo soy de Ecuador Ángel está aquí representando a su país y Ángel tiene cuántos años? Tengo 22 ¿Y tú estás en cuarto año aquí en la universidad? No, mi quinto Este es tu quinto año Entonces ya este es el abuelo de la universidad Aquí tenemos a... Jaime Jaime, hola Yo soy de México pero nací en Los Ángeles, California En Los Ángeles, California Y ahora Jaime, ¿qué haces tú aquí en la universidad, Jaime? Yo soy el assistant coach del programa de los hombres Ah, entonces tenemos ahora, no solamente tenemos a jugadores pero también tenemos a entrenadores en tu universidad Y aquí tenemos al último panita aquí Christopher Soy de Perú, tengo 20 años Me transferí de la universidad de Carolina del Norte el semestre pasado y ese es mi primer año acá en Tennessee Este es tu primer año aquí en la universidad de Tennessee Bueno, miren lo que vamos a hacer Ahorita vamos a jugar una cosa que en el tenis se le llama el doble Ahorita yo me voy a emparejar con el pana Jaime Ángel y Chris van a estar juntos Y vamos a hablar y vamos a conocer a estos jugadores extraordinarios Adelante Bueno, mi gente Vamos a ver si todo lo que he hecho Porque el último episodio que hicimos fue con las mujeres del equipo Todavía los hombres los tengo Pero hey, como siempre Bienvenidos a ¡Vámonos! Lo que yo sí quisiera es Tratar para ver si puedo derrubar un saque Ok Pero que, espérate Yo quiero ver si puedo derrubar un saque Espérate Ay Ok, espérate Esto sí lo voy a poder hacer Espérate Ay, espérate ¿Qué tengo que hacer para poder devolver esto? Ahorita vamos un poco En el posón de aquí Compacto Compacto Ok, espérate Ahí está Mira Una preguntita Me dijiste que eres mexicano Nacido en Los Ángeles Qué importante Qué importante para ti es Poder hablar español En el proceso de reclutamiento para los atletas Sí Creo que es algo muy importante Porque Hay algunos jugadores que vienen de otros países Y Y Hablar otros idiomas Es algo Algo Unito Y ahorita Tenemos Un equipo bueno Porque todavía Estamos Inquitos ¿No? Estamos 5 y 0 ¿Verdad? 5 y 0 Bueno Mi gente Aquí están viendo Aquí están viendo Tremendo ejercicio Que estamos haciendo Porque el juego de tenis Es algo Que requiere mucha concentración Ya conversamos con el coach Jaime Están haciendo tremendo trabajo aquí Dentro del equipo Están invictos Y ahora Vamos a cambiarnos De pareja Para hablar con el pana Chris Pero espérate Porque Yo no lo veo a ustedes Yo no lo veo a ustedes Respirando tan duro Este frío Como que se ya está metiendo en la garganta ¿Qué pasó? ¿Por qué tú no estás cansado? Nosotros estamos todos los días Están cuidados Mira Angela Ya he parado Ni siquiera respirando profundo El coach aquí Pero ya vieron este ejercicio Vamos a ver si Chris Puede hacer lo que está haciendo el entrenador Vamos a ver si Chris puede hablar Y jugar a la misma vez ¿Qué tengo que hacer para el saco? ¿Dónde me paro? Es así que me quito los bolos Tengo que dar los bolos Eso no es concentración Uno Dos Tres Espérate que tengo que quitarme el pelo de la oreja Chris Primero que nada ¿Cuál es tu jugador favorito profesional? ¿Tú jugador favorito? ¿Te gustaba de Jorge? Por cómo competía contra ellos Siendo el menor talento que Nadal Fede Yoković Siempre estuvo competiendo con ellos Hasta llegar a ese número uno Entonces Ese es una de las personas Como que tú imitas Más o menos Probablemente Tengo un estilo de juego similar al de hoy Perfecto hermano Vamos a ver si puedo aquí Dale un saque ahí Para ver si puedo Espérate A ver ¡Vamos! ¡Ese fue el primero! ¡Ese fue el primero! ¡Ese fue el primero! ¡Ese fue el primero! Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes He estado aquí Este Compartiendo Con un compañero Que me está diciendo Que viven juntos Conviven juntos Siempre están juntos Y también tiene un entrenador Que no solamente comparten Y tienen en común Esta vida de tenis Pero también tienen una cultura similar Representan Representan Países Hispanos Obviamente es un orgullo A mí Siempre Siempre Mi bandera Primero ante todo Y Siempre diciendo Que soy de Ecuador Con orgullo Y Y al final también es lindo Compartir con gente así Estar cerca de gente así Con Chris Jaime Latino Me entienden un poco más Entonces Se siente bien O sea Te sientes un poco más cómodo Sí Estando Estando con gente Hacia alrededor Uno de los primeros episodios Que hice para Vamos Balls Fue Con las chicas De nuestro deporte De tenis ¿Cómo es esta relación Entre los hombres Y ustedes? Entre los hombres Y ellas Perdón Tenemos una buena relación Teo Llevamos súper bien Fuera de la cancha Nos llevamos súper bien Compartimos todo A la instalación Sí Este año Tenemos Una meta Y esa meta Es Ganar El SEC Ganar El campeonato nacional Porque ahorita La Universidad de Tenesí Y el equipo de los hombres de tenis Estamos invictos Así que aquí estamos Aquí nos quedamos Y al lado de mis latinos Y traer esta cultura Latina Que tenemos aquí Representando a México Y a Los Ángeles Representando a Perú Representando a Ecuador Y como siempre Ya ustedes saben Que en mi corazón Aunque estoy aquí en los Estados Unidos Represento A mi país de Venezuela A todos los latinos Que están viendo esto A todas las personas Que van a ver esto A si hables español A si hables inglés A si hables chino Este deporte es mundial Este deporte Es para todos Muchas gracias Jaime Muchas gracias Chris Muchas gracias Ángel ¡Vamos Loss! ¡Vamos Loss! ¡Let's go!